de venirse para acá, de dejar sus trabajos en sus lugares y bueno, el compromiso que tiene viajar, estar en otro lado bueno, todo lo que implica el traslado de las obras, de las puestas Varias provincias van a estar este año sumándose, Paula Sí, esta es la tercera edición que la verdad que va creciendo como recién decía María, va a haber programación de Tucumán de Santiago del Estero, de Córdoba, de San Juan, de San Luis y de La Rioja así que estamos ahí con tres regiones encontrándose en una misma programación acá ¿Qué días son, Paula? Del 9 al 14, del 9 al 12 hay una formación intensiva en teatro cómico en improvisación y clown, que va a ser bastante así como nada, tiene una buena carga horaria para poder profundizar en lo que es así, cuestiones pedagógicas y estéticas del humor y después la programación es 11, 12, 13 y 14 Me parecía interesante esto que decían cuando difundían la actividad sobre poner el foco, bueno, además de la programación de las obras nacionales de los espacios de formación intensiva y de estos espacios de diálogo decía, poner por ahí el foco en el teatro y los afectos ¿Qué significa esto para ustedes? Bueno, ese fue uno de los criterios para realizar y diseñar la programación que las obras seleccionadas pongan en escena cuestiones que tienen que ver con lo vincular en todas sus dimensiones, ya sea en la familia, en las amistades en el amor en general, hay algo de eso en todas las obras desde sus distintas perspectivas y abordajes, porque cada una de las obras también está destinada a distintos públicos y eso va modificando su discurso en el caso de la obra de Santiago del Estero se plantea una dinámica de teatro foro que va a trabajar ESI en aulas de secundario la obra de Tucumán trabaja desde la idea de la amistad y la familia dentro de una casa familiar, trabajan en un ámbito cotidiano más de corte realista si se quiere la obra de Córdoba habla sobre todos los discursos de odio en relación al cuerpo y a la adolescencia también la obra de San Luis es a partir de un texto de Fontana Rosa que tiene un humor muy delirante y también se cuestiona sobre los consumos de psicofármacos, sobre la actuación y la obra de San Juan habla sobre el vínculo materno sobre el amor y cómo eso va condicionándose a lo largo de nuestras vidas y la obra de La Rioja pone en escena un clásico de una forma muy nuestra y también tiene mucho humor, hay algo de eso, de la risa de los afectos, como el afecto también como pensándolo en esto que provoca la risa y el humor que incomoda, que genera pensamiento también y nos hace atravesar esos bordes ¿Y cuántas personas participan en la obra de La Rioja? Seis Seis, seis, bueno, actores y actrices Sí, y un director también, son un grupo que surge de la universidad eso también es importante para poner de relieve ¿De esta universidad? Sí, de nuestra universidad Bien, pensaba también Paula sobre generar un circuito de teatro en este caso como lo hacen ustedes, lo vieron haciendo hace tres años que camina seguramente en paralelo a los festivales oficiales a los que se realizan habitualmente ya sea en la provincia o a nivel nacional y la posibilidad de hacer circular otras obras por fuera de esos espacios oficiales es un desafío para todos, para el espectador, para ustedes, me imagino Sí, es un desafío complejo yo creo que hoy no es sencillo decidir hacer algo con esta magnitud y al mismo tiempo son espacios que son de real vitalidad para nuestra actividad laboral porque, bueno, justamente provocan cruces e intercambios que a nosotros nos posibilitan posteriores circulaciones de nuestras obras conformar redes de trabajo un poco de eso también va a ir la charla que está programada para el sábado de 11 a 13 horas en la biblioteca Mariano Moreno que ahí en breve se difunde pero la charla tiene un poco ese eje de pensar hacia dónde configuramos un nuevo mapa teatral dentro del contexto político y social en el que estamos trabajando porque sin duda si no nos sentamos a charlar y a pensar sobre eso no tiene sentido seguir desarrollando nuestra práctica como si nada estuviese pasando ¿Cómo ves la respuesta del público riojano? Bueno, el riojano se consume bastante teatro me parece que siempre que se pone a rodar un festival o algo, la gente va, ¿no? No sé si siempre la misma eso sería también un punto a tener en cuenta pero creo que hay como avidez de teatro ¿o no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, o sea, yo de hecho decidí hacer lo que hago porque en el 2012 creo que fue hubo un festival nacional de teatro acá y yo no, o sea, salía de la escuela y iba a comprar las entradas y estaba delirada por todo lo que estaba pasando porque realmente encontraba ahí algo que a mí me estaba movilizando una fuerza como muy reveladora me parece que sí hay un montón de personas que también se sienten afectadas por el movimiento justamente pero bueno, un proyecto de este estilo siempre va a necesitar más público más movimiento, más... porque también la idea es que ese sector de público se expanda y no sea siempre el mismo, como decías me parece que es muy importante que el teatro vaya a los lugares también y no solo la gente al teatro como la institución y el establecimiento donde está eso lejano, eso que muchas personas consideran que no pueden hacer hay gente que no siente que pueda habitar un escenario y realmente a mí eso es lo que más me interpela y me dan ganas de promover que el escenario sea un espacio de manifestación para cualquier persona que tenga deseo y decisión de decir algo sobre la humanidad en general un espacio de expresión sí, es un derecho ¿eso se genera de algún modo, Paula, haciendo este circuito de que más gente vaya a ver teatro, que más gente pueda ver, como vos decías que pueda habitar esos escenarios o decir, bueno, el teatro es una disciplina artística que de pronto me sirve para, bueno, para canalizar, para decir, para hablar, para mostrar o para expresarte, ni más ni menos sí, yo creo que sin duda eso se, digamos cuando el teatro ocurre, al finalizar yo no creo que nadie se vaya vacío al menos en las obras que están programadas a mí y creo que a todos los que estamos en la producción nos interesa que esas obras realmente incidan e interpelen e impacten y bueno, y en los talleres y también está esa posibilidad de bueno, yo me voy a formar porque sé que esto también es una posibilidad laboral y es una fuente de trabajo que no es muy amigable con el mercado actual y nunca lo fue, ¿no? pero yo creo que también hay un posicionamiento frente al profesionalizarse que hace que las cosas más difíciles sean posibles en algún momento tenías ahí para compartir te invitamos a compartir algo ya que estamos hablando de teatro compartamos algo un poco más artístico estamos charlando con Paula Baigorri que es actriz, que es directora, formadora, productora teatral que nos viene a contar un poco de este festival Entre Montañas que se va a hacer del 9 al 14 de septiembre Sí, bueno, un poco también volviendo a los orígenes de por qué las cosas por qué un festival volví a un texto muy breve que escribió el director con el que trabajé en Buenos Aires que se llama Daniel Mises con quien también se desprendieron un montón de otros procesos de creación y aún hoy estamos en contacto y él escribió para esta revista que también le emprende un grupo de teatro entrerriano que se llama Teatro del Bardo y bueno, este texto se llama Algunos verbos del teatro Cadáver exquisito Imaginar Imaginártelo Querer hacer gala del deseo La tormenta interior La herida Estar Accionar Reaccionar Repetir Repetir Explorar el movimiento La quietud La dinámica del movimiento El interior de la quietud El impulso La forma La reacción El hueco que derrama la ficción La imagen que conmueve e impacta Los sentidos del espectador Del público Del que mira Escuchar lo que se calla Lo que se dice Lo que decís Escuchar al público La sala Su respiración Sus toses La profundidad de su silencio La naturaleza de su risa Su dispersión Su huida Su miedo El carácter de su fanatismo Viajar caminos Huellas Huellas Estelas De toda latitud Y cultura Fundar espacios reales Imaginarios Simbólicos Armar tu casa Alimentar el saber Intuirlo Adaptarlo Construir saberes diferentes Nuevos Personales Comunes Pensar el pensamiento El teatro que tenés En la cabeza Mirar libre Sin palabras Ni teorías Que digan Cómo mirar Con el sentido común Mirar Mirar Colgarse en la mirada Mirar las grandes Y maravillosas miradas De los grandes miradores De todos los tiempos Y todas las disciplinas Y volver a tu mirada Intentar desde la mirada Un punto de vista Mirar al otro Volver a mirar al otro Y volverlo a mirar al otro Percibir la percepción O sea Indagar los sentidos Actuar más allá del control La precisión La limpieza La explicación Derrocharse Derrochar Rechazar lo cómodo Y abrazarlo al mismo tiempo Un péndulo entre la comodidad Y la travesía El reposo Y la peripecia Aprender de aquellos Que transforman La realidad en poesía Confrontar Con aquellos Que hacen de la realidad Un imperio evangelizador Un comisariado Actoral Comprender Que los sentimientos En el escenario Se provocan Se recrean Se construyen Según el género La necesidad El gusto Descubrir Que las escenas De cualquier género Y tradición teatral No se resuelven Con una sola herramienta Necesitan La acción La emoción La construcción De la corporalidad Las relaciones Los vínculos La energía El uso del espacio Insistir Persistir Sostener Recordar Lo que se niega Lo que se olvida Proyectar luz Sobre los rincones Y las sombras De la multitud Revelar visiones Deseos Miedos Inquietudes Alegrías Qué hermoso Paula Muy lindo Sí, me encanta Este texto Ah, me envuelve Al origen De las cosas Como decía antes Sí, qué lindo Porque te deja pensando En un montón de cosas Que además Genera el teatro Para quienes No solo quienes Como vos decís Lo actúan Lo personifican En su cuerpo Sino para quienes Vamos a verlo Para quienes De hecho Me pasaba Me quedaba Con un montón de frases De las que dice ahí ¿Recordá el nombre? Daniel Mises Docente En la Universidad Nacional De las Artes Y en la EMAD Allá en Buenos Aires Decías rechazarlo Como también Me quedaba un poco Con esa idea Digo Me ha pasado Muchas veces De ir a ver teatro E incluso No me pasó nunca A mí de levantarme Por sentirme incómoda Ni porque no me gusta La obra Pero ver A mucha gente Inquieta En su butaca Ver cómo Se interpela De distintas maneras No sé si quiero ver esto Pero porque en el fondo Te interpela De algún modo Y sí Es el efecto Que es uno De los efectos Que se buscan En la construcción De una obra Si no ¿Para qué Invitaríamos A un grupo De personas A encerrarse En un lugar oscuro A ver algo O sea si no Si no le va a pasar Nada Realmente Es mejor Que se queden En su casa Viendo la tele Pero bueno El teatro Tiene eso Y qué momentos Para interpelar También ¿No? Paula Digo Donde están En discusión Es un montón De aspectos sociales Derechos humanos Mujeres Diversidades Situación económica Situación social Digo Me parece que se vuelve A los orígenes De verdad Del teatro Sí, sí Sí, de hecho Bueno Al encuentro Estamos Hace tiempo Ya En un contexto Que Donde la mirada Solo la alojamos En una pantalla De distintas dimensiones Pero que Nos cuesta muchísimo Mirarnos En las clases También pasa eso Como Esto que Cuando mencionas Sobre la mirada Bueno Hay algo De esa mirada Que se acorta Para mí Cuando no 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 puede ser No puede encontrarse Con otra mirada Y hay algo Del teatro Que hace eso De hecho Esto que decías Anto Viste Que para No sé Hay gente Que se pone Muy incómoda Si la miras Una actriz En escena Es como Te saca la mirada Empieza A toquetar la cartera A hacer Como Esas cosas Son hermosas Porque Ahí Ahí aparece La fuerza De lo que hacemos Claro De lo que transmite La magia Y además En ese momento Único Es repetible Que es Bueno La gente que actúa Siempre lo dice Vos lo puedes decir Con mucho más Autoridad Es un momento Irrepetible ¿No? Porque esa conexión Por lo menos Con ese público No se va a dar Nunca más Sí Y además Las obras Bueno Son fieles a su tiempo No pueden El teatro Como dice Como dice También es el arte De la intermanencia No puede Jamás Ser igual Por esto del público Y también Porque dialoga Con las vidas De las personas Que lo emprendemos Y que Bueno Grupos que se deshacen Personas que se van A vivir a otros lados Gente que decide De un momento a otro Dejar de De exponerse Ante esta actividad Y una serie De otras variantes Que Que bueno Que hacen De este trabajo Un trabajo Muy Esto Como Móvil Fluido Variable Y único En el tiempo Bueno Y como decía Maya ¿Qué momentos Para interpelar Sobre todo ¿No? Tenemos Temas De sobra Para Para Generar además Otros canales De diálogo De diálogo Que Capaz no te llega Escuchando una noticia Pero te llega Viendo una obra de teatro ¿No? De pronto Así que Está buenísimo Pasan otras cosas Se Ocurren otras ideas Otros 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 impactos En esa experiencia Y Y bueno Y también De ir a encontrarse Con la gente Más allá de las obras Como que el público Yo invito E invitamos Todos los que Participamos del festival A que A ir a Presenciar Estas obras de teatro Y también A encontrarnos Entre el público Entre la gente De hecho Después de todas Las obras Estamos planteando Que haya un espacio De desmontaje De conversación Para que Los grupos Participantes Puedan conocer Lo que Piensa Dice Le pasa Al público Riojano Que el público Riojano Pueda intercambiar Con este Esta serie De compañías De otros lados Y que se puedan conocer Como Romper un poco La barrera Entre la escena Y el público En ese espacio Postfunción Claro ¿A dónde se va a estar Realizando Paula El festival? Bien El festival En esta tercera edición También Tiene una particularidad Que nos hemos propuesto Que Además de que El público Pueda conocer Una variedad De obras La programación Pueda generar Un circuito De funciones En donde la gente También conozca Espacios Teatrales Diversos Entonces Va a iniciar Bueno La formación Se va a dar En el teatro De la ciudad Y después Va a haber Programación En distintos espacios Uno que está Recién iniciándose Que es De pocos espectadores Que se llama Espacio adentro Que lo estoy Emprendiendo yo Después va A ver Bueno Eso es así Va a ser solo Para adolescentes De escuelas secundarias Esa obra Sí que Quizás tengan menos Alcance Pero bueno Está planteada Para eso Después Rodajas de mí Va a estar En Casa Güemes La Celestina Va a estar En La Bohemia Las casas Que integran El viento En el quincho Cultural Y amor Es mirarse Al espejo Y no romperlo Va a estar En el teatrino Donde va A concluir Ahí la programación Vamos desde el centro Hacia la periferia Arrodeada De montañas En el teatro De la ciudad La formación En el teatro De la ciudad Sí es la única Actividad Ahí que Vamos a poder Habitar ese espacio Hermoso Amplio circuito Entonces ahí Para el festival De teatro Entre montañas Paula Bueno gracias Gracias por traernos Este texto hermoso Gracias por venir También a contarnos Un poco lo que va a ser Del 9 al 14 de septiembre Gracias a ustedes Una vez más Por generar Estos espacios De difusión Y vamos Vayan A ver teatro Que está bueno Está bueno Llegar de otra manera También a Todos estos contenidos Si